El titular de la consultora Proyección, que sacaron una encuesta muy buena, muy importante ayer y que seguramente tiene poco tiempo, como profesor universitario, está en el alto en la tarea docente, así que siempre le agradecemos. Manu, Manuel Zunino, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, ¿cómo andás, Manuel? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? Bueno, no te quiero robar tiempos. Primero, ¿qué expectativas te abre el debate del domingo? Yo le pongo, a ver si estamos de acuerdo, te facilito, yo le pongo unos porotos solamente por la cantidad de gente confundida, que no tiene claro qué es lo que piensa Milley, que tiene mucha bronca. O sea, tal vez por primera vez ahí haya mucha gente que, pero cómo, no era que iba a ser esto, ¿eso puede servir o decís que salvo algo explosivo no va a cambiar nada? Sí, creo que va a ser probablemente el debate con más público de los últimos debates, con más rating, con más gente atenta a lo que está pasando. Por lo menos yo lo percibo, lo percibo en las encuestas, pero también en la conversación cotidiana en la calle, o la familia, o con los amigos, la gente muy interesada por lo que viene pasando con la política después del resultado de las PASO, así que creo que mucha gente va a estar atenta al debate y hay una expectativa respecto, sobre todo a esto, a las propuestas de Javier Milley, que a algunos les llaman la atención pero no terminan de entender bien de qué se trata, o también hay en los últimos días, en las últimas semanas, mucha ambigüedad o contradicciones, inclusive al interior del espacio de la libertad avanza, o en el propio discurso de Milley, me refiero por caso a la cuestión de la dolarización, que él sostiene que sí, pero uno de sus voceros económicos genera ciertas dudas, o lo pone en duda, o dice que habría que ver si sucede, él habla de voucher, su candidata a la provincia de Buenos Aires, Píparo, dice que no, hay contradicciones respecto a la defensa o no de la última dictadura militar entre algunos integrantes del espacio, todas esas ambigüedades generan cierta incertidumbre en el votante Javier Milley y en otros votantes que todavía hoy están indecisos, y creo que ahí puede, de acuerdo a lo que pase en este debate y en el próximo, puede haber alguna modificación del escenario electoral. Claro, perfecto, sí, sí, me parecía por sentido común, porque incluso recién pasábamos el audio de las dos chicas chilenas que entrevistadas por un influencer de casualidad, y dijeron, nosotros queremos lo que ustedes tienen acá, el voucher en Chile es un fracaso, es para los ricos, y después aparece un argentino, viste, en el mismo audio, le pregunta y dice, sí, yo lo quiero votar por eso del voucher, porque me va a dar un voucher, un cheque, como que me va a dar plata, y yo voy a elegir la escuela privada que quiera, o sea, una fantasía que, indudablemente, si esto se, por ejemplo, en el debate, esto se clarifica, muchos van a decir, ah, pero cómo, no era que... Sí, sí, además, creo que todos los candidatos van a terminar apuntándole a Javier Milley, como pasó en el debate de los vicepresidentes, la figura central la va a tener Javier Milley, va a tener que dar un montón de explicaciones, e intentar no contradecirse, porque lo vemos a él mismo a veces dudando de sus propuestas, o esta idea de que van a hacer cambios estructurales, pero que llevarían 70 años, y a la gente le prometieron que iban a hacer un cambio radical el otro día de asumir, o sea, ya entre lo que vendieron hasta ahora y lo que ahora están empezando a decir en el marco de la moderación que encararon después del resultado de las PASO, me parece que les puede llegar a generar algunos conflictos en el electorado de Miley. Cortito para la anécdota, vos que sos un experto en esto, se debe estar coacheando, me imagino, ¿no? O es de estos que se cree que se la sabe toda y se manda... ¿Qué pensás? No, lo veo muy preparado, Miley, la vi muy preparada también a su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, muy entrenado, muy enfocados en el personaje que construyeron, no, no lo veo improvisado para nada, de hecho me parece que en el debate del otro día de los vices fue la más preparada, después uno puede coincidir o no, pero se la veía mucho más segura en sus argumentos que el resto de los participantes, así que no lo veo improvisado a Miley, pero sí tiene características personales que, bueno, que tendrá que controlar, su emocionalidad le puede jugar una mala pasada. Ah, bien, bien, qué interesante. Es interesante lo que decís también de Victoria Villarroel, porque para mí, pero claro, es mi subjetividad y mi posición ideológica, o sea, a mí me encantó lo que le dijo Rossi, incluso cuando finalizó, sos una infiltrada de la democracia, me pareció, yo eso lo elogié, porque me pareció que no solo hay que tener convicciones, sino también hay que tener pelotas para decirle a alguien que detrás tiene gente que desapareció a Jorge Julio López, todo esto corre de mi cuenta, lo digo, lo blanqueo de mi lado, y yo decía, esta mujer, el silencio ahí avaló lo que le estaba diciendo, sin embargo, después leían del lado de ellos, estaban orgullosos, porque ella mostró como una señora, se mostró muy digna, el otro como un enojado, y yo no puedo creer que se mire de ese lado, pero como vos bien decís, para la gente común capaz que ella quedó mejor plantada que Rossi, el otro como un enojado, ¿es así? Exacto, depende de con el lente con el que mires el debate, vas a sacar conclusiones quizás diametralmente opuestas, como la que estás marcando, en general la gente que ya tiene una posición tomada, mira el debate con un sesgo que confirma lo que ya pensaba, el votante de Sergio Massa más fiel, seguramente si le preguntamos el lunes después del debate, va a decir que ganó Sergio Massa, el de Milley lo mismo y el de Bullrich lo mismo, pero sí es cierto que hay hoy, por decirlo de alguna manera y redondear, un 10% de personas están indecisos y expectantes por definir su voto, que ahí es donde puede ganar o perder cualquiera de los candidatos. Claro, bueno vamos a la encuesta que es muy buena, muy importante, un trabajo muy fuerte de proyección junto con Giorgetta, ¿qué te dice poder resumirla para no sacarte más tiempo? Sí, sí, a ver, varias cosas, primero creo que lo que nos indica la foto de hoy de la opinión pública y de las preferencias de voto es un escenario de Balotage, en el que Javier Milley y Sergio Massa dieron un paso hacia adelante y Patricia Bullrich no pudo darle, incluso retrocedió, si lo pensamos en términos de las dificultades que tiene, no solo las evidentes ya para comunicar y meterse en la agenda política, sino principalmente para retener el voto de Horacio Rodríguez Larreta, que no lo está logrando y se queda solamente con el 60% de los que votaron a Larreta. El resto, una de las sorpresas, en primer lugar se va a Javier Milley y en segundo lugar a Sergio Massa, o sea, Milley se queda un poco más del voto de Larreta que Sergio Massa. Bueno, creo que a eso responde también la estrategia que está planteando hoy la campaña de Juntos por el Cambio, de volver a juntar a los dos candidatos de la PASO, Horacio y Patricia, y van a ir a recorrer el conurbano y a mostrarse juntos de nuevo, porque están viendo ahí un déficit, que es lo que le hace a Patricia estar un paso más atrás, más atrás, y aventuramos ya un escenario balotaje. Si bien sabemos que falta mucho, que las elecciones se definen sobre todo en la última semana, un dato que no publicamos, pero lo venimos midiendo en varias encuestas, te cuento Jorge, a vos seguro te va a interesar, el 25% de las personas, o sea, uno de cada cuatro argentinos, cuando le preguntamos cuándo había definido su voto en la PASO, nos dijo que la última semana, los últimos días, o en el cuarto oscuro. O sea, uno de cada cuatro votantes define su voto en la última semana. Fijate lo importante que es el estado de ánimo, lo que pasa los días previos a la elección, sobre todo en este universo de indecisos que tenemos hoy. Pero bueno, estamos viendo un escenario hoy, la foto de hoy, de balotaje entre Millet y Massa, Millet con dificultades para ganar en primera vuelta, dificultades matemáticas, y además dificultades porque tiene un electorado muy masculinizado, o sea, los votantes de Millet y en su mayoría son hombres, lo confirmamos en varios estudios, y los votos que se suman, digamos, los que no votaron las PASO y se sumarían a votar ahora, los que votaron a otros espacios que no pasaron 1.5, son principalmente mujeres. Hay un estudio de la consultora Betalag, que hizo un estudio muy detallado, minucioso, del padrón electoral, de quiénes votaron y quiénes no, y se estima que el 55% del electorado en disputa, donde van a ir a buscar votos los tres candidatos, los cinco candidatos en realidad, son más mujeres que hombres, y a Millet lo siguen más hombres que mujeres, o sea, ahí tiene un límite con el voto femenino importante y después que necesita una cantidad de votos muy alta para poder sacarle 10 puntos de diferencia al resto. Pero bueno, todavía las posibilidades están abiertas y lo que vemos en resumen es un escenario de balotaje entre Millet y Massa. Qué interesante. Es decir, me sorprende, quiere decir que si te consulta Massa como politólogo, esto de seguir en la campaña hablando de un gobierno de unidad nacional, coqueteando con Morales, con Larreta, todo lo que se menciona, Ministro Futuro, Monzó, todos los que vienen del PRO, por este trasvasamiento que vos me estás diciendo, ¿no tendría mayor impacto o me equivoco? Habría que verlo. Creo que Massa está pensando ya en construir una narrativa de acá al balotaje. No está tan preocupado por la primera vuelta y ahí yo no sumaría de manera lineal los votos de Bullrich y los de Millet creyendo que después se juntan en un balotaje, sea cual sea el escenario. Ahí hay una complejidad bastante grande. Hay muchos votantes de Patricia Bullrich que rechazan a Javier Millet. Hay que ver cómo logra Massa después convencerlo para que lo voten a él, ¿no? Y tomen esa decisión. Creo que esto de la transversalidad y la unidad le puede llegar a jugar a favor pensando en ese escenario. También esta cuestión de que está mostrando mucha más actitud, sobre todo diferenciándose de Alberto Fernández, tomando la iniciativa, siendo protagonista de la campaña. O sea, tanto para el votante opositor como para el votante oficialista el problema de estos cuatro años fue que Alberto Fernández tuvo poca iniciativa, ¿no? No tuvo actitud, no tuvo firmeza. Fíjate que es un atributo donde destacan todos los candidatos para contrastarse con él. O sea, tanto el votante kirchnerista peronista que dice a Alberto le faltó la actitud que sí tenía Cristina, por ejemplo, como el votante opositor que dice Alberto no tuvo actitud y se dejó manejar por Cristina. De las dos formas, el problema o el diagnóstico de la mayoría es ese. Massa está contrastando con esa idea de un presidente débil, sin decisión, y se está mostrando un candidato con mucha decisión, además como un ministro con mucha decisión, y eso creo que le puede jugar a favor en el terreno del balotaje. Dos finales, Manu. Una, ¿el impacto de las medidas? ¿Tienen alguna medición, algún focus group? ¿Trabajaron algo? Sí, de hecho lo medimos, incluso en este estudio, pero solo presentamos los datos más acotados electorales, y el 55% de los argentinos valoran positivamente las medidas que tomó Massa, en promedio. Todas más o menos tienen ese nivel de aprobación, algunas un poco más, como la del IVA casi el 60, y eso le da un piso del cual partir a Massa. Todavía no vemos que tenga un impacto electoral así contundente, que haya marcado un crecimiento que se explique por eso, pero también hay que ver cuando empiezan a materializarse esas medidas en la vida cotidiana. En el bolsillo, ¿no? En el bolsillo, digamos, a partir de los primeros días de octubre sí puede tener un impacto, pero sí lo muestra Massa como mucho más activo, proactivo, y tomando decisiones a favor de los distintos sectores de nuestra sociedad y de los trabajadores. Bien, y la última, ¿la provincia de Buenos Aires está más consolidado, un resultado, está más claro, o hay ahí incertidumbre también? Si bien estamos en un contexto de incertidumbre en el que puede pasar, te diría casi cualquier cosa, está bastante consolidado el escenario de la provincia de Buenos Aires. Kicillof, la última medición que hicimos en provincia, le saca 10 puntos a sus rivales. Lo que está ahí en disputa es ver quién queda segundo, porque Milei está creciendo. Milei y Pipa no habían salido terceros en la elección en la provincia de Buenos Aires y en este momento los tenemos segundos. Y a Grindete y a Ulrich en tercer lugar. Creo que ahí va a haber una disputa por ver quién se acerca más a Axel Kicillof y a Sergio Massa a nivel nacional, pero hoy no vemos demasiados problemas para Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Manuel, como siempre, muy amable. Gracias y felicitaciones por esta encuesta que es muy, muy importante. Gracias a vos, Jorge. Abrazo grande. Abrazo. Manuel Zunino, el titular de la consultora Proyección, una de las que más cerca está siempre en las elecciones, pegándola ahí. Así que muy importante lo que nos acaba de decir.